Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que ahora están presentes en esta quinta edición de la Expo Alimentaria. Este es, tal vez, no tal vez con seguridad, hoy día se constituye la feria más importante de toda la región latinoamericana. Una feria donde el Perú expone su variedad de alimentos que produce, de la sierra, de la selva y de la costa, con la novedad de que hoy día tenemos también el Salón de la Pesca, donde vamos a poder exponer también productos marinos. Hay el Salón del Chocolate y, además, la presencia de empresas internacionales de más de 14 países. Sabemos que el año pasado la Expo Alimentaria cerró negocios por alrededor de 350 millones de dólares. Este año estimamos que vamos a superar los 500 millones de dólares. Y, además, esta feria significa la puesta en valor del Perú a través de toda la variedad de sus productos. Nosotros luchamos aquí contra la especulación. Las empresas que vengan a interesarse por determinados alimentos sabrán los precios reales y el público que en estos tres días pueda visitar la feria, que estimamos que van a ser más de 30 mil y que esperemos que no esperen el último día para visitarla, puedan apreciar también que hay muchos productos que tienen un sabor, y un sabor como cualquier sabor de otros productos del extranjero, pero con un valor nutricional muy superior y que están al alcance de nuestros bolsillos. Y que con esto podemos contribuir a luchar contra la desnutrición, a mejorar la alimentación con las cosas que el Perú produce y, de esa manera, fortalecer lo que es la seguridad alimentaria del país. Nosotros, como gobierno, tenemos la obligación moral y también el gusto de promover este tipo de actividades que se vienen desarrollando entre ADEX y el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo, produce relaciones exteriores, es decir, una política multisectorial de apoyo a las iniciativas privadas, de apoyo a los empresarios que están día a día soleándose como estamos ahorita en el campo, no se duermen allí porque tienen que cosechar el espárrago, tienen que cosechar la páprica, entre otros productos, para ponerlos en nuestra mesa, para ponerlos en un container y poder llevarlos al mundo entero. Hoy día el Perú se abre cada día más fuerte al comercio exterior. Hace poco he estado en el sudeste asiático y hemos visto el mercado potencial de lo que significan países como Tailandia, Indonesia y otros más. Por lo tanto, hemos dispuesto para que Comercio Exterior y Turismo ponga una base de operaciones del comercio exterior del Perú en el sudeste asiático y otra en la zona del Asia, para de ahí poder administrar y dirigir nuestras oficinas comerciales. A través de la Alianza del Pacífico también, tanto Chile, Perú, México y Colombia, estamos buscando de manera conjunta, unida, mercados potenciales para nuestros productos y lo estamos haciendo. Otro interés que tenemos es regiones donde normalmente o tradicionalmente no llegaba el Perú como es el África y tenemos que llegar con nuestros productos. Tenemos que llegar a la India también. Es decir, hay grandes mercados en el mundo que hoy día se abren porque encuentran que el Perú es un país que se une en las cosas fundamentales. Un país que tiene la voluntad política y la iniciativa de sus emprendedores, de poner sus productos también y competir en las ligas mayores. Y no solamente ser un país primario exportador, sino ser un país con vocación de desarrollo industrial. Por eso promovemos la agroindustria y la agroexportación. Y les comento que el día de ayer he estado en Villarrica viendo los productos que se producen en esta zona tan maravillosa de nuestra patria. Y tenemos que darles un mensaje a los cafetaleros que vamos a seguir apoyando en los momentos difíciles en que están viviendo. Para eso ya se le ha dado instrucciones a Milton para que siga trabajando de la mano con los cafetaleros, pero no solamente de ellos, porque el Perú es más grande que los cafetaleros. Tenemos que trabajar para que nuestros productos, los limón, naranja, estos productos de los cítricos, podamos nosotros industrializarlos y no estar llevando en camiones desde las zonas del Valle de Chanchamay o Villarrica llevándolos a la capital. Cuando podemos hacer agroindustria en estas zonas del país, en la selva central y poder ya traer a la capital y a la exportación productos ya industrializados. Eso es lo que yo espero y eso es lo que le pido a Eduardo a través de Eduardo Adex, eso es lo que les pido a nuestros ministros, que ya pasó la época en que vendíamos naranjas y nos vendían mermelada de naranja. Hoy día tenemos que saber hacer algo más para ser competitivos. Hay que ser ambiciosos y hay que estar unidos, todos, por este tipo de eventos, de actividades, de iniciativas que levantan la imagen de nuestra querida patria. Muchas gracias.